¡Suscríbete! 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 Siguiente cosa, la mano, las dos manos, no se las tenemos que poner al de adelante, sino el que está uno más adelante. Ahí, mira la señora que viene, no, 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 el de rosa, la mano para adelante, hay que arrimarse, ahí, 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 juntito, ahí, ahí, ahora sí, venga, echarse para acá, vale. Ya no, cumpleaños, feliz, más fuerte, cumpleaños, feliz, te deseamos Raquel Luz de Gema, cumpleaños, un aplauso para ella, cumpleaños, feliz, a vosotras de mi parte, cumpleaños. Esto también hay que bailarla, que se baila. Te deseamos todos, cumpleaños, feliz. Es el día que la dices, así lo siempre será, una lisa para todos, de esta felicidad, cumpleaños. Vamos todos a bailar. Vamos todos con Luz de Gema y con Raquel, venirse y arriba y sella. Feliz cumpleaños, cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz, cumpleaños, feliz, se desea a tus amigos de partir. Feliz cumpleaños, feliz, 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 cumpleaños, feliz. Feliz cumpleaños, feliz, que les haya contado, felicidad a las tres. Un aplauso para ellas. Haremos el sorteo, me parece que hay un sorteo, ¿no? Nadie lo sabe, nadie ha comprado el sorteo. Hay un sorteo que el premio es un lote o dos, malo ser, de surtidos ibéricos. El jamón me lo he comido, no pasa nada. Bueno, ya no me entiendes. Así, así se agacha alguien a un rica. Míralo, ahí va. 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 Bueno señores, que somos campeones del mundo, campeones de Europa. ¡Arriba, manos! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¿Qué es donde me estás? Señorita, 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 regazo de la contentidad Hola María, close your eyes Señorita, señorita, regazo de la contentidad Hola María, close your eyes Tú quieres bailar contigo, yo quiero bailar contigo Tú me quieres el flow, tú me quieres mi flow Tú quieres bailar contigo, yo quiero bailar contigo I was never so happy, you make me crazy Hola María, I was never so happy, you make me crazy Hola María, come in Hey, dear, never bet you, I don't think You're just a girl, me unhafal de la contentidad Hey, dear, never bet you, I don't think You're just a girl, me unhafal de la contentidad Señorita, señorita, regazo de la contentidad Yo quiero bailar conmigo, yo quiero bailar conmigo Vamos cadena, que viva el cadena ¡Viva el cadena! ¡Viva! ¡Viva el cadena! Y ya, trata acá que haga yo la foto si quiere Dame, dame Dame, dame la foto Bailando Dame, dame la foto Bailando Dame, dame la foto Bailando 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 El Eloy ya se ha hecho novia, ¿no? 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 El Eloy ya se ha hecho novia? El Eloy ya se ha hecho novia, ¿no? 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 Gracias por ver el video.